Buen día, buen día con todos. Joel, traje el auto para entregarlo. ¿Y eso no era para ayer? Ayer se me hizo tarde, pero a la media noche no lo puedo entregar. Ahorita se lo entrego al toque. Anda, 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 nos vemos en el taller, ¿ya? ¿Me jalas? Eso depende de dónde vas. Por ahí. Yo conozco por ahí. Se late un pancito. Por ahí no, ¿eh? O no se vayan a demorar, ¿eh? Déjalo, que se arreglen. Teresita, me cuentas si algo pasa, ¿ya? Yo ya perdí el hilo. No sé si están peleados o se han amistado llenas. Eso no importa, don Gilberto. La cosa es que están felices. Ya se deberían formalizar, ya, caramba. Buen día, buen día con todos. Olinda, ¿tienes algo para mí? Claro que sí. Sí, tenemos un rico desayuno con un montón de cositas deliciosas. Pero tú, ¿cómo que tienes para mí? A ver. ¿Ah? ¿Yo qué? ¿Para ti? ¿Cómo qué? No sé, algún chismecito por ahí recién pasadito, calientito. De pronto por la ventana del Shabby, ¿ah? Puede haber ahí algún rellenito. Ah, ya, ya, ya. No puedes saber qué está pasando. Sí, pero primero mi desayuno. Mi tripa está sonando, linda. Dos pancitos con bastante relleno. A ver, pero fíjate, pues. Fíjate, me cuentas. Ajá. Luego tu desayuno. Allá, allá. Por la ventana de allá. Ya. Ya. Anda, a ver. Corre, corre, corre. ¿Vamos al taller? Sí. Hoy parece que seremos solo tú y yo. No vale la pena, no, ya no me llores. Ya no quiero verte, rompecorazones. Eres tracionero, eres mentiroso. Oh, lindas. ¿Tienes algo para mí? ¿Algo calientito? Sí, tengo algo para ti. Ay, qué bueno. ¿Qué cosa? A ver, cuéntame. El Chavis. ¿El Chavis? Sí. ¿Qué pasó con el Chavis? El Chavis salió. ¿Salió a dónde? Salió, salió a correr. ¿A correr? Sí. Yo sabía, lo sabía, a quién correteó. Él siempre tenía que corretear a alguien, a quién. No, lo corretean a él. Cuéntame. Olinda, no, el Chavis salió a correr, eso nada más. ¿Eso nada más? Sí. No me sirve. Solo un pasito. Olinda, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo la estás pasando en esta casa? ¿Tienes algo que contarme? ¿Puedes confiar en mí, contarme todo lo que quieras? Ay, qué linda. Sí, extraño nuestras conversaciones nocturnas. Y qué bueno que viniste porque necesitaba hablar con alguien. No me digas qué pasó, cuéntame. Sí, es que me hice mi tarea y me castigaron. Ay, lo dije. ¿Nada más? No. Necesitaba decírselo a alguien y a mi mamá no se lo puedo contar. Ay, ya, mamita. Ay, no más, pues sigue no más, ya. Gracias. Nos vemos prontito. Chaucito. Chao. No vale la pena. ¡Clauza! ¡Ay! Hola. Esta chica. Hola, Olinda. ¿Qué te puedo servir? ¿Cómo has estado? Ay, estás en bastantes actividades. Ay, sí. ¿Hay algo que me quieras contar de pronto? ¿Algo? ¿Algo que estoy pasando? ¿Algo como qué? No sé. Ay, sí, sí, ya sé. Mis helechos babilónicos, míralos. Están creciendo preciosos. Helechos. Ay, nada más. Ay, mamacita, con la mala vibra que hay en este lugar que crezca una planta. Es un milagro. Tengo que estar más atenta. No entiendo. ¿Qué te pasa? Es que siento que acá están ocurriendo cosas y yo no me entero. Y eso me pone muy mal. Oye, es feo a la gente que le gusta el chisme, por Dios. Qué mal te caen. Así que ahora te dicen el lado madrino del amor. Te vamos en la sangre. Y era hora que esos dos se arreglen. Definitivamente. Sí. Dos corazones que naten al mismo tiempo no pueden estar separados. Listo, ¿no? Sí. ¿Listo qué? Listo. Ya, aunque ya se acabó el recreo. Ahora solamente estamos acá tú y yo y tenemos que volver a armar ese motor que está bien complicado, ¿no? Es complicado, dice. ¿Qué pasa? Trabajoso, no más. ¿Ah, sí? Claro. A ver, te quiero ver, pues. Y aprende. A ver, te veo. Te veo. A ver, dale. Dale, dale, dale. A ver. ¿Nada? No. Ya casi, ya casi. ¿Qué casi, ni qué casi? Yo creo que esto ya es inútil, ¿ah? Está perdiendo compresión por algún lado. Me parece que hay que desarmar. Tenemos que estar cuchimachando. No, no, pues, jefe. Si lo abrimos vamos a perder los empaques y ya no nos quedan. Entonces, ¿qué? ¿Tiene una rajadura por algún lado? ¿Escondidas? No sé. A ver, intenta tú. ¿Eh, pa' qué? Hemos intentado como mil veces. Bueno, mil y una. ¿Mil y una? Sí. A ver. Con fe. Con fe, con la. Con que acá, con. A ver, a ver. A ver. ¡Oh, suma! ¡Oye, nada! ¡Nada, bebé! Bueno. ¿Esta vaina está más muerta? Sí, intentaremos mañana, pues. Sí, pero caballero, ya. ¿Y las llaves? Las dejé adentro. Están puestas. ¿Ahora? ¿Qué? ¡Arrancó! 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 ¡Es un tirado! ¡Arrancó! ¡Métele, métele, métele! ¡Somos el mejor equipo! ¡Ja, ja, ja! No hay nada en el mundo como tu sonrisa. Me cambias la vida, me cambias la vida, cuando me miras, quiero estar contigo, hasta el infinito. ¡No hay nada en el mundo como tu sonrisa! ¡Han, ya! ¡No hay nada en el mundo como tu sonrisa! ¡No hay nada en el mundo como tu sonrisa! ¡Han, ya!